Porque si ya no me quieres, no me sigues llamando En que idioma te lo digo para que lo entiendas Y no me estés molestando, si no tuviste el valor Decirme cara a cara, pero no está terminado Y ni siquiera un adiós, hoy de ti no quiero nada Mi orgullo me ayudó, a soportar tu canallada Y del amor que te di, tampoco ya no queda nada Que ni siquiera pienso en ti, tú ya no existes para mí Eres historia olvidada Yo te di todo mi amor, y tu puñal por la espalda Confides ese refrán que todo el que habrá mal Se le pondrá el alma, si no tuviste el valor Decirme cara a cara, que lo nuestro terminó Y ni siquiera un adiós, hoy de ti no quiero nada Mi orgullo me ayudó, a soportar tu canallada Y del amor que te di, tampoco ya no queda nada Ya ni siquiera te has sentido, ya no existes para mí Eres historia olvidada Ya ni siquiera te has sentido, ya no existes para mí Eres historia olvidada